Música Aquí lo estamos viendo en pantalla y dice así Ex asesor de Fujimori Fue consejero de Vicente Fox Fue el que acordó El negocio de traerse a Laura Bozzo Le dijo sabes que no te preocupes Michente yo sé que no sabes ser presidente Yo sé que no le entiendes a esto De gobernar yo sé que la que te manda Bueno es Marta Sagún pero no te preocupes La gente espera mucho de ti Como el primer presidente del PAN Que llegó sabemos que no vas a dar el ancho Pero tenemos un muy buen Una muy buena estrategia Entonces Vicente Fox dijo ah caray pues cual estrategia Pues mira tenemos a una Conductora que se avienta Hay unos shows de infidelidades Y que a la gente les encanta Y te lo juro que te va a ayudar A que la gente no esté concentrada En los robos que estás haciendo Que va a estar más concentrada En Laura Bozzo Y te va a servir Porque esas son las famosas cajas chinas Las cajas chicas donde mienten Donde engañan Como lo que fue el caso Paulette Como lo que fue también Algunos casos de Televisa Frida Sofía En el temblor En la Ciudad de México Y bueno ya sabemos Este estilo de cosas que les gusta hacer A Televisa Bueno pues Vicente Fox dijo Estoy encantado Estoy fascinado Yo le entro Por supuesto que sí Donde firmo Ah nada más Tienes que sacarla del país Y vender esta imagen Bueno pues que es la La perseguida Y México la salva Ah no te preocupes Nos la traemos Le damos la nacionalidad Aquí que haga su chamba Aquí que haga sus negocios Ah perfecto Pero sabes que También pues nosotros Traemos una red de corrupción Si nos dejas traerla Aquí a México Mira no te preocupes Nosotros trabajamos No se preocupen Ustedes tráiganse Su red de corrupción De Perú acá No pasa nada Yo no digo nada Nada más Quítenme de encima A la gente Para que no se dé cuenta De lo que estamos probando Y es verdad Porque además de ser Ex asesor Y consejero de Fox Bueno también fue consejero Del PAN, PRI y PRD Así como lo escuchan En el Congreso Sí Este señor Que habría tenido La relación con Esta Laura Bozzo Y aquí lo tenemos Y es que Soto se convirtió En 1990 En el más cercano asesor De quien fuera Presidente de Perú Alberto Fujimori Hoy prófugo de la justicia Hoy día Por instrucciones Del presidente Vicente Fox El economista Trabajaba de cerca En la coordinación De asesores Y bueno pues también Ahí daba algunas Recomendaciones al PAN Para que vean Lo terrible Para que vean Lo horrible Que es el partido PAN Y que me alegro Que estén a un pelo De perder el registro Ya basta De tener países Digo de tener Perdón Partidos mantenidos ¿O tú qué opinas amiga? No claramente Y es que ¿Cómo así Que vamos a tener personajes Que durante tantos años Se han aprovechado De la gente? Porque a ver Como que se les confunde El concepto Juncal Y ellos En lugar de servirle A la gente Se sirven de la gente Y esto no lo podemos Seguir permitiendo Porque hoy Quieren volver a imponer Candidatos como por ejemplo Ricardo Anaya Quien también ya está En varias investigaciones Por muchísimos temas Y que es parte De estas mismas redes De corrupción De las cuales Está involucrado Vicente Fox Porque qué casualidad Que ahora sí Se andan cuidando Las espaldas Entre todos Incluso vimos Que estuvo Pues también ligado Al tema De la reforma energética Salen a la luz Estos sobornos Después de que El presidente Andrés Manuel Pues propusiera Esta nueva reforma Para la materia Energética Y que estos señores Pues con razones Estaban tan opuestos Tan así Como tan rejegos A que se hiciera Una nueva reforma Porque se iban a dar cuenta De todos los que Estaban involucrados En esta red de corrupción Entonces Partidos que hoy Pues afortunadamente Están por desaparecer Son el PAN El PRI Y el PRD Porque esos tres Están a nada Pero a nada De quedarse Sin afiliados Sin personas Que crean en ellos Y que el primero Es el PAN Porque sabemos Con Cal Que se necesita El 0.28% De militantes De afiliados De personas Que confíen en el partido Para que pueda Seguir siendo registrado Y tener estas Prerrogativas Y tener los beneficios De un partido político Como tal Incluso pues participar En las elecciones Pero no Estos señores Tienen pues El 0.26% Y que de verdad Yo no sé Cómo es que lo han mantenido Vimos este fraude Que se aventó Margarita Zavala En donde según ella El 99% De la gente Votó por ella Pero es que yo no me lo explico Amiga ¿Cómo así que el 99% De la gente Vota por ti Pero no logras 200.000 firmas Para crear tu partido Y que además El partido al que regresas Después de haber hablado Cosa y media de ellos Pues está a nada De perder el registro Entonces este tema Del PAN Es bastante delicado Y que incluso Pues también se van a llevar Al PRD Con este tema De Silvano Aureoles Porque Marco Cortés Andaba Pues ahí muy de cerquita Muy compadres Pero que prontito Se les va a acabar el corrido Y que los vamos a ver Enfrentar Cargos que ni se imaginan Porque estos señores Tienen cosas para ocultar Más grandes que el rancho De Vicente Fox Totalmente Y bueno Para reforzar Lo que hemos venido Praticando Aquí lo estamos viendo Laura Bozo Sin censura Así la vendían Así la vendía Televisa Esta luchadora De Perú Que fue censurada Aquí en México Es protegida Aquí dejamos Que alza la voz Y no Pues decía Puras mentiras Laura Bozo Sin censura Uno de los programas Con más televidentes En México Si alguien hizo rico A Emilio Azcárraga Fue este programa De Laura Bozo Y si alguien Se hizo rico Llegando aquí en México Fue Laura Bozo Porque evidentemente No era lo mismo Lo que ganaba en Perú Y lo que le ofrecían aquí Porque además De que le decían Oye pues aquí No tienes que andarte Este Ahí paseando Con los políticos Aquí con que nos hagas Unas buenas cortinas De humo No pasa nada Con eso Ya si ella Aquí decidió Este Aceptar otras cosas Por los lujos Que le daban Bolsas carísimas Perfumes Etc Bueno pues ya Cada quien Eso ya Independientemente Cada quien es libre De su vida íntima Pero lo que sí es una realidad Es que a mí Lo que no me parece justo Los millones Que la señora se llevó Los millones Que la señora se clavó Aceptados Por Vicente Fox Por Felipe Calderón Panistas A cambio De que le hicieran Shows mediáticos En la televisión Dinero que no era De su bolsillo Dinero que no era De su esfuerzo Sino que era Dinero del pueblo mexicano Es imposible Si nosotros creíamos Que el padre del Chayote Era López Dóriga Se da a conocer Que no Que resulta Que había alguien Que ganaba más Que López Dóriga Por el Chayote Y por la mentira Y por la desinformación Y por las fake news Y que era Laura Bosso Una señora Que cuando el presidente Llega Dice que se iba a ir De México Que se aproximaba A Venezuela Que ya sentía Aquí ya Este Ya sentía La La dictadura Y que ya Peor que Maduro Y que no sé qué Y que no sé cuánto Cuando en realidad Nadie le ha hecho Absolutamente nada Si hoy Está cayendo El imperio De Laura Bosso Que corrió con suerte En Perú Se la trajeron acá Que fue lo mejor Que le pudo haber pasado A la señora Y que hoy Bueno Están revisando Estas redes de corrupción Por parte de Santiago Nieto Por parte de la Fiscalía Y está por fin Cayendo ese imperio No es por venganza El presidente Que la señora Haya salido a decir Que no Que era lo peor Votar por López Obrador Sino hoy entendemos Que había intereses Y que si continuaba El PRI Ella podría Seguir ganando dinero La realidad es que Bueno ahora Los jóvenes Nosotros Que estamos aquí El día de hoy En este canal La familia hermosa Del Charro Político Pues ya no va a ver Esos programas De Laura Bosso Ya no le creen Ya no Ya no se la compran Pero Y por eso La quitan de Televisa Porque pues ya Lo que fue en su momento Pues ya no lo es ahora Ya no es creíble Su programa Pero Si alguien se hizo rica Aquí en México Fue Laura Bosso Y no por su esfuerzo Sino porque supo Venderse Literalmente Aquí estamos viendo Los recibos Y bueno Laura Bosso Era de las que más Ganaba dinero Aquí hay algunas Declaraciones Por parte de TV Azteca Que la señora También bueno Su chofer Habría atropellado A un pequeño Que le habría Arrebatado la vida Que no se hicieron cargo Y se aprovecharon De que tenían vínculos Con Foxy Calderón Para no pisar La cárcel Entonces Esto quiere decir Que la señora Bueno Ha sabido librarla Aquí bueno Ya salió a decir Con el rosario Que ella era inocente Y que ella se lo dejaba En manos de Dios Pero a mí se me hace Muy hipócrita ¿No? Cuando hacen los delitos Ni de Dios se acuerdan Y cuando ya los quieren agarrar Ahora sí se ponen A leer la Biblia Aquí tenemos Que Laura Bosso Pide no ir a prisión Por ser adulta mayor Y tener Eficema pulmonar Y otra cosa ¿No? Cuando roban Y se acuerdan De la edad Y de las enfermedades Los cachan Y ahora sí Ya les duele todo el cuerpo Pues no Que tengan los pantalones De afrontar a la justicia Y que regresen Lo más importante Todo el dinero Porque repito El dinero que se robó López Doriga Ciro Esta Laura Bosso La Gaviota Etc Ese dinero Pudo haber sido implementado Para escuelas Hoy tenemos escuelas Estamos a nada Del regreso Y escuelas sin agua Sin herramientas Para que los pequeñitos Aprendan Sin buenas instalaciones Hospitales Que todavía les falta Muchos hospitales Que no cuentan Con todos los medicamentos ¿Y por qué? Porque el dinero Se prefirió Ser destinado A la corrupción En sexenios anteriores Y a mí la verdad Si me enoja Eso Si me molesta Porque uno Para conseguir dinero Pues tiene que irse a chambear Y tú Más que nadie Me entiende Samara Más que nadie No 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 Lo No No CC por Antarctica Films Argentina